Ya iba siendo hora, ¿no? Ya iba siendo hora, creo yo. Como habrán visto, Techland ya mostró un nuevo avance de Dying Light 2, se llama The Beast, y los más veteranos nostálgicos como yo no podemos esperar para probarlo. Porque muchos son nuevos en el canal, pero yo inicié con Dying Light y eso siempre me va a acompañar. Sin embargo, después de la decepción que me llevé con Dying Light 2 y el intento fallido de remontada con Bloody Ties, estoy dispuesto a darle otra oportunidad a Techland con esto, a pesar de que el soporte para el juego ya lleva más de dos años y hasta ahora no metieron nada que pueda decir que me voló la cabeza, así que ojalá esta vez sea diferente. Antes que nada, quiero hacerles una aclaración importantísima. Tanto la fecha de salida como el precio no se han revelado, por lo que todavía le queda desarrollo al título. Solo nos queda esperar para conocer estos y otros detalles más. Pero bueno, vamos a ver qué ofrecerá este nuevo contenido porque hay cosas importantes que revisar, ya que debido a las filtraciones tuvieron que hacer retoques, cortar contenido e incluso hacer nuevos planes durante el desarrollo, lo cual ocasionó que se retrasara bastante. Como les comenté, este no es el segundo DLC de historia, pero sí sirvió de base para crear The Beast, ya que el equipo tuvo que replantearse la trama, el alcance y hasta el enfoque general de la narrativa, ya que primeramente el protagonista sería Aiden Cudwell, el mismo que controlamos durante la campaña principal, pero Teclan decidió cambiarlo por Kyle Crane, el proto original de la saga, y creo que fue una sabia decisión. Personalmente lo digo porque Aiden nunca terminó de cuajar en el fandom, como que le faltaba carisma o le faltaba, digamos, un poco de condimento al tipo. Y con esto Teclan pretendía hacerle justicia a Crane, así que Dying Light The Beast es eso, una aventura de supervivencia zombie independiente que ofrece un nuevo entorno, nuevo conjunto de características de gameplay, teóricamente un árbol de habilidades totalmente nuevo, y una historia completamente fresca y que se desliga de todo lo visto hasta ahora con Aiden. Por cierto, ya confirmaron que durará poco más de 18 horas, casi 20 ponele. Como les dije, este contenido reemplaza por completo al DLC 2 de historia, y no hay planes de momento para hacer un tercer DLC. No obstante, Teclan afirma que van a continuar con el soporte planificado de 5 años, de los cuales ya llevan la mitad. ¡Ojo a eso! E irán tirando contenido tanto de pago como gratuito, y obviamente no pueden faltar los famosos eventos, así que solamente hay que estar atentos a las actualizaciones que vayan saliendo. Supuestamente, Teclan afirma que no hace falta jugar el primer y segundo juego de la franquicia para entender esta nueva historia. Mi recomendación personal, háganlo, jueguen si pueden Dying Light junto con la expansión, y también terminen antes Dying Light 2. Por lo menos, el primero con el DLC de The Following, porque me da la sensación a mí que se van a perder de mucho contexto si no lo hacen, pero bueno, es solamente un consejo mío. Porque yo creo que Teclan te dice, no, quédate tranquilo, no hace falta que juegues los anteriores, porque en realidad están, digamos, perdiendo hoguita. O sea, vienen con una crisis financiera sobre los hombros desde que los adquirió Tencent el año pasado, con más del 60% de sus acciones. Así que si no ven un retorno de esa inversión, le dan boleta a los de Teclan, básicamente. O sea que este contenido sería su última bala en la recámara, pienso yo, porque hace dos meses informaron pérdidas de más de 25 millones, una cosa así, una locura para la desarrolladora por acá. Pero bueno, sigamos. Aparte es importante comentar que si ya compraron la Ultimate Edition de Dying Light 2, este contenido es totalmente gratis. Ahora, si solo tienen la edición base y quieren actualizarla para poder tener Dying Light The Beast sin costo adicional, van a tener que pagar por la Ultimate Upgrade, así se llama. Pero se me apuran si quieren comprarla, porque el 30 de septiembre cierran las ventas de tanto la Ultimate Edition como la Ultimate Upgrade. Por eso les digo, esta es una maniobra monetaria, quieren generar la mayor cantidad de dinero posible ya. Ahora mismo necesitan generar plata a esta gente. Lo aclaro por si todavía no se habían dado cuenta del tremendo fanservice que se están marcando con esto. Por cierto, los pongo rápidamente en contexto, así a grandes rasgos, para que imaginen con qué se van a encontrar si deciden comprar este contenido. Ojo que hay spoilers del primer juego, aviso. Al final de la expansión The Following que salió para Dying Light, Kyle Crane se convierte en el cazador nocturno y sale a la superficie, o sea que escapa hacia el exterior de Harran. Allí obviamente causa estragos y demás, pero finalmente es capturado, presumiblemente por el ejército o el Sai. Y a partir de ahí lo usan como ratón de laboratorio y padece todo tipo de experimentos, atroces durante, ponele, más de una década, si no me equivoco. Pero eventualmente, de alguna manera consigue escapar y tal parece que durante el día se ve como humano normal, pero al caer en la noche se transforma, pierde la razón, o parte de ella, y ahí empieza la auténtica carnicería. El escenario donde todo ocurre, digamos el mapa, se llamará el bosque de Castor. Pero no solo luchamos contra nuestros captores, sino que tendremos pequeños encargos secundarios que cumplir para ayudar a otras personas. Y así vamos avanzando poquito a poco mientras descubrimos qué está pasando realmente tras bambalinas en este lugar. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Les gusta como suena? ¿No les gusta? ¿Qué esperan ver? ¿O de qué quieren enterarse? Los leo.